Hola alumnos, la siguiente actividad es el reto de lápiz. Para esto necesitas 10 lápices, pueden ser plumas o colores. Los colocarás entre pares a una distancia de 10 centímetros aproximadamente y los colocarás arriba de la mano. Vamos a medir tu velocidad de reacción. Cada movimiento que hagas tendrás que sujetarlos en el aire y posteriormente irás aumentando cada par hasta lograr llegar a 10. Ese es el reto. ¿Lo podrás hacer? ¡Gracias!